En este ejercicio se simula un control de carretera. El hombre que hace de su puesto policía pide la licencia de conducción y los papeles del auto. Y exige que abran el maletero. Los ocupantes permanecen en el interior del vehículo. Un error. El supuesto agente podría esconder algo sin ser visto. Los participantes en el curso aprenden cómo evitar ser víctimas de una mafia que los usaría para transportar droga. El seminario lo imparte una empresa de asesoría especializada en seguridad y riesgos en viajes. Hemos comprobado que las personas que han aprobado el curso, incluida la parte práctica, saben afrontar mejor situaciones como esta. Porque ante una situación de estrés, todo lo aprendido aparece de golpe, como si se abriese un cajón. El curso se imparte en el proveedor de vehículos ZF Friedrichshafen, que forma a sus empleados para trabajar en todo el mundo. ¿Qué hacer si uno se ve atrapado en una manifestación o una huelga en el extranjero? ¿Y ante un accidente? Imagínese que yo soy el delincuente. Aparentemente no tengo nada en las manos. Y le digo, deme el dinero. ¿Qué haría en esa situación? Marcus Janssen es el responsable de logística y almacenaje de la empresa y viaja a menudo a las sucursales que la misma tiene en 26 países. Recientemente estuvo en China y Estados Unidos. Tengo respeto, pero no miedo. El miedo anula la capacidad de razonar. Pero sí hay que tener respeto ante este tipo de situaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo evitar? Son las cuestiones que me planteo pensando en mí mismo y también en mi familia. De vuelta a la clase práctica. Esta vez el delincuente intenta apropiarse del vehículo de forma violenta. Intentaría permanecer tranquilo. Ante una situación así, lo peor que se puede hacer es reaccionar con pánico. Hay que tratar de mantener el control. El ingeniero industrial emprenderá su próximo viaje con la tranquilidad de que sabrá reaccionar ante sorpresas desagradables.